¿Cómo usar tus comportamientos para impulsar los resultados tuyos y los de tu equipo? Vamos a hablar de esto con Viviana Torralba. Ella es coach ejecutiva y es la creadora de Women to Leadership. Viviana, entonces cuéntanos cuál es tu teoría sobre cómo usar nuestros comportamientos para impulsar los resultados propios y los del equipo. Cuando queremos lograr resultados extraordinarios para nuestros equipos, nuestras organizaciones o nuestro negocio, muchísimas veces buscamos recursos fuera. Entrenamientos, teoría, modelos de personas que han logrado lo que estamos buscando lograr. Y eso es excelente. Sin embargo, muchas de las veces el éxito reside en darnos cuenta de qué es lo que nosotros estamos haciendo para llevar a nuestro equipo a donde queremos llegar. Los comportamientos son herramientas fantásticas que tenemos dentro de cada uno de nosotros y nosotras. Simplemente no nos enseñan a usarlos. Y en esta charla espero que se lleven varias formas simples de cambiar esta realidad y de contar con este recurso maravilloso que nadie nos quita y está a nuestro alcance las 24 horas del día, 7 días por semana. Bueno, Viviana, ¿y qué impide que más personas usen los comportamientos en pro de sus resultados? Dos factores. El primero, tener la costumbre de buscar la solución al problema afuera. Es decir, la culpa de esto es de alguien en el equipo, del sistema, del mercado, etc. Este enfoque nos deja muy vulnerables porque al final estamos depositando nuestro éxito en factores que no controlamos. Por otra parte, si utilizáramos o nos enfocáramos en utilizar nuestros comportamientos, estaríamos depositando el éxito en algo que nosotros controlamos. El segundo factor son las creencias. Lo que yo creo determina mis comportamientos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una creencia que es pedir ayuda es símbolo de debilidad, difícilmente voy a pedirle ayuda a alguien en mi equipo. ¿Y en qué se va a traducir esto? Bueno, en que yo voy a conseguir un resultado con mucho más gasto de energía y tiempo y tal vez ese resultado no sea tan bueno como lo hubiera sido si hubiera contado con la experiencia y la visión externa de las personas que trabajan junto conmigo. Viviana, entonces cuéntanos, ¿cuáles son las consecuencias de nuestros comportamientos en los resultados? Pensemos en un ejemplo para entender esto mejor. Imaginémonos que el comportamiento que estás practicando es no poder decirle que no a las personas, es decir, decirles que sí muy frecuentemente. Este comportamiento puede tener consecuencias positivas a corto plazo. Las personas pueden quererte mucho, pueden estimarte mucho, pueden confiar en vos, saben que cuentan contigo. Ahora, a largo plazo las consecuencias también pueden ser muy negativas. Por ejemplo, tu equipo puede depender muchísimo de vos, o sea, contás con personas que no están empoderadas para tomar decisiones en caso de que vos no estés. Además de esto, te puede impactar a un nivel impresionante tu calidad de vida, ya que al ocupar tiempo con las demandas de los otros, acabas dejando de lado cosas importantes para vos, en tu vida personal, en tu carrera y en los objetivos que son realmente prioritarios para el equipo y para la empresa. Viviana, llegó el momento de que hablemos sobre ese evento tan interesante del cual haces parte. Entonces, ¿por qué es tan importante ese Women's Business Summit? El Women's Business Summit es muy importante porque es un espacio único, lleno de recursos, con los mejores profesionales en América Latina, para ayudar a que más mujeres puedan impactar de forma positiva a nuestra sociedad, ya sea a través de sus ideas, de su estilo de liderazgo único o de su visión de mundo que tanto estamos necesitando. Bueno, entonces cuéntanos por qué no debemos perdernos este evento. Cuando trabajo con líderes en organizaciones y en sus propias empresas, todas estas personas tienen problemas similares en común y también en común tienen el hecho de que les es difícil a veces encontrar la causa raíz o la solución. ¿Qué pasaría si yo te dijera que a veces el uso de una palabra puede dictar la diferencia entre tu éxito y tu fracaso? ¿Qué pasaría si descubrieras en una charla de 20 minutos que un comportamiento que tal vez has venido practicando a lo largo de toda tu carrera puede ser tu principal obstáculo para llegar a tu próximo nivel? En esta charla puede estar la respuesta que tantos están buscando. Viviana, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, por esa invitación a ese evento que esperamos que mucha de la gente que nos ve se inscriba y que participe muy activamente. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.